¿Qué tal gente? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un vídeo nuevo y si no me conocen me presento, soy Bernardo Becerra y el día de hoy vengo aquí al Parque Fundidora ahorita es muy temprano, son como las 11 y media de la mañana más o menos me vine al estacionamiento porque pues como ya sabrán el Palo Norte es un caos con el tráfico, con el estacionamiento y yo les recomiendo mucho que se traen su carro para el viernes se vengan desde temprano, los dejen desde bien temprano y se van a pasear o se van a hacer una vuelta porque van a poder estacionarse como hasta las 5 o 6 de la tarde que salgan los de gobierno así que si quieren evitarse todo ese tráfico y toda esa vuelta pues mejor vengan desde temprano o vénganse a las 6 de la tarde y pues ahí ya lo dejan con confianza y pues nada, ahorita voy caminando para entrar al Parque Fundidora así que los dejo con el vídeo y bienvenidos al Palo Norte día 1 bueno pues como pudieron ver acabo de entrar aquí ahora si al Palo Norte bueno, al Fundidora más bien al Parque Fundidora y ahorita pues voy a la entrada a una de las entradas que están hacia aquel lado como pueden ver ahorita vamos a ver hacer la fila se supone que se puede entrar hasta la 1 y media apenas va a ser la 1 haciendo mucho aire pero bueno, ahorita nos vemos adentro recuerden también que hay 6 entradas para el festival 2 son por dentro del Parque Fundidora que esta es la primera, la que está cerca de Cintermex las otras 2 están por la avenida Madero creo que sí ya fue o Miguel Alemán, no sé pero ahorita aquí les dejo el nombre y la tercera es una creo que para los de VIP o los de Hospitality, no sé muy bien pero sí, son 5 entradas y pues como yo me quedé en el estacionamiento oficial pues está cerca, ahí está la de Cintermex así que esta va a ser la entrada así que se quedan en el estacionamiento hola, buenas tardes hola, buenas tardes ¿listo a que se diviertas? gracias bueno, pues ahora sí ya acabo de entrar al Panorte así que bienvenidos al día 1 del Panorte bueno, pues una vez entrado ahora sí al festival vamos a hacer un reconocimiento del área a ver cómo está todo creo que lo han cambiado un poquito porque normalmente esta entrada por donde voy caminando bueno, sí están igual nada más que ahí está el escenario el primer escenario que nos encontramos es el de Oasis donde está pues la música urbana el reggaetón y todo esto pero normalmente de aquel lado estaba el pasillo de los postres y ahorita estoy viendo que no hay de ese lado sí está más para allá pero de este lado no bueno, como quiera ahorita les voy a mostrar cómo está el primer escenario que encontramos bueno, pues como pueden ver ahorita el escenario está vacío porque obviamente apenas la gente está entrando y acuérdense mucho de cuidar sus pertenencias porque ya saben que hay mucha gente mano larga en los festivales así que cuídense de sus pertenencias y cuídense entre ustedes mismos bueno, ahorita estamos pasando aquí por el área de la mercantil hay dos zonas que es esta y la otra es donde entras y caminas tú en los facilitos ahorita les muestro la otra y pues ahorita como pueden ver estamos en la zona merch o sea de mercancías o de la zona donde hay tiendas o stands de algunos lugarcitos donde te venden pues ropa, souvenirs y lentes y cosas así y chucherías pero bueno vamos a verlo otra cosa que se les agradece muchísimo es que ahora sí pongan un mapa porque normalmente no ponían ningún mapa y mucha gente andaba perdida no saben ni para dónde moverse pero la verdad que se les agradece muchísimo creo que aquí del lado parece como un silent party no sé a ver si al rato vengo a ver cómo está este lugar porque se ve pues que a lo mejor voy a ver música chida acuérdense también que hay muchos stands muchos stands donde pueden ganar algunas cosas algunos regalitos algunos puede ser comida les conviene mucho que sea de comida porque así no andan gastando tanta comida y así botanean un ratito porque si no se van a gastar muchísimo dinero bueno yo ahora aquí ando llegando a mi escenario favorito que es el club social así que vamos a ver qué tal se pone al rato bueno aquí está la área de merch oficial en la tienda ya la más grandecita que tienen vamos a entrar ahorita a ver qué tal se ve por dentro de la tienda y les voy a mostrar los precios buenas tardes buenas tardes ahora por lo que estoy viendo las playeras cuestan como 300 pesos toallas 400 unas chanclas cuestan los cangurenes cuestan 300 también la mayoría de todo está entre 300 y unos 450 hay unas cositas de 800 pesos se me hace medio carito para lo que está no hay tanta variedad la verdad no me gusta mucho lo que hay pero si hay algo que me llegue a gustar pues me lo voy a comprar ¿cómo va en esta? si está chida ¿no? voy a comprar esta bueno pues ya me hice mi primera comprita que fue la playerita esta me costó 300 pesos la playera la mayoría de las playeras están en 300 pesos y pues busqué la que más me gustara no estaban tan chidas las cosas pero pues bueno X no importa me chiste de estar aquí y comparte algo de perdido así que pues nada ahorita vamos al escenario principal bueno uno de los principales y ahorita vamos a ver qué tal se pone bueno de hecho acercándonos al escenario principal el Tecate Live está como ya saben del lado derecho ¿verdad? está el escenario sorpresa y en este escenario pues entonces se presentan se presentan los algunos artistas sorpresa este acuérdense que por día son dos artistas sorpresa y pues vamos a ver qué artistas sorpresa nos tiene preparado para el norte en este fin de semana así que pues nada ahorita les voy a mostrar el Tecate Live para que lo vean bueno pues como llegué desde bien temprano ya me está jalando un poquito el hambre aunque haya comido una botanilla pero vamos a entrar al área de los restaurantes que está aquí enfrente de mí así que vamos a ver qué nos ofrecen pues como pueden ver hay muchísima variedad hay platillos desde los 80 pesos vi algunos de 80 hasta los 300 pues está bien la verdad los precios que sí están muy bien están un poquito más baratos que en el EDS y por si no está en efectivo hay aquí unos cajeros como pueden ver aquí atrás de mí unos cajeros y pues ya nada más vienen sacan su dinero pero les recomiendo que vengan temprano a sacar dinero porque si no más al rato cuando ya llegue toda la gente pues van a estar súper llenos y se van a tardar muchísimo en sacar dinero así que les recomiendo que mejor traigan su dinero en efectivo ya listo o que vayan a los a los lugares donde acepten la tarjeta porque si no se van a tardar mucho y pues a lo mejor y quieren ver a un artista o algo así pues para que no tarden tanto pues bueno es la recomendación que les doy bueno pues ahí dejé la cámara grabando pero es porque alguien me pidió una foto que chido que chido que ver mis videos y muchas gracias por la gente que los de la verdad pues los hago con esta finalidad de que la gente venga y disfrute de sus lugares a los que voy pues ojalá y disfruten también del festival como yo recuerden también que ahí si no toman cerveza o si quieren ahorrar mucho en mi vida acuérdense que hay zonas de agua gratis donde pues no sé compren su vasito comprense un vaso y ya con este lo rellenan de agua así para que no anden batallando porque si no pues si van a andar gastando mucho en cerveza y recuerden que aquí hay un lago este que está aquí atrás de mi este que les enseñé en el pan norte pasado este que me subí a las banchitas y costaba como 150 o 200 de la verdad no me acuerdo para mi me dejaron subir gratis por ser porque era el primero que se ponía aquí así que pues pues nada ahorita vamos a seguir viendo aquí el pan norte acuérdense que aquí en el lago hay animales hay flora hay fauna así que no tiren la basura en el lago porque lo contaminan y pueden los animales comer plástico y morir así que de preferencia mejor tiren sus cosas en un bote de basura porque si no van a estar contaminando aquí el lago mucha gente me estuvo preguntando sobre cuánto te tardas más o menos en llegar a un escenario a otro pues bueno eso va a depender mucho de en cuál estés a cuál te quieras mover les voy a poner un ejemplo si están en el decate light que es el que les mostré al principio o no de los que están el más grande que está allá y si van al no sé al telcel fusión que es el que está más retirado pues la verdad si se van a tardar un buen rato en caminar yo creo que entre unos 10 15 minutos si se tardan en llegar de escenario a escenario en estos los otros están un poquito más cerca pero ya depende de ustedes qué artista quieran ver y todo esto pues bueno organícense muy bien porque si quieren verlos pues bueno van a tener hasta que correrle pero bueno ahorita vamos al decate original también por todo el festival hay algunas zonas para tomarte fotos les recomiendo mucho que vayan temprano o a las horas en las que no haya tanta gente busquenlo porque si no van a haber muchas filas ahorita no es mucha fila pero al rato si va a haber mucha fila va a estar lleno y pues les recomiendo muchísimo que mejor vengan a la hora en la que no haya tanta gente y busquen las horas en las que la gente esté yendo a artistas populares así les va a tocar un poquito más vacío bueno pues ahorita voy al escenario el tercer fusión vamos a ver que tal se ve ahorita hay mucha gente aquí bueno más que nada gente que está descansando o tapándose con la sombrita pero bueno este pues vamos a ver que tal está aquí la verdad que qué chido se siente que me reconozcan yo sé que no mucha gente ve mis videos pero me da mucho gusto que a la gente le sirvan mis videos y me da mucho gusto que la gente me salude y que me reconozca la verdad se los agradezco muchísimo y pues bueno espero que también mis videos le sirvan para el pan norte o para algún otro festival que yo vaya porque la verdad pues esa es mi idea de hacer los videos aparte que me gusta mucho hacer los videos y pues la verdad que se los agradezco muchísimo así que pues nada vamos a ver otro de mis escenarios favoritos que es Villa Maravilla bueno pues todavía no hay ningún DJ aquí así que me voy a esperar un ratito más para venir porque la verdad que este aparte como lo acaban de ver se ve chingoncísimo el escenario o sea yo sé que está chiquito pero la verdad que el tecno aquí le va a dar un ambiente super chido así que se lo recomiendo mucho cuando vengan de noche todavía en mi tiempo de reconocimiento y ver aquí los escenarios ahorita vamos al escenario acústico obviamente no soy fan de este pero pues no importa vamos a verlo vamos a grabarlo y les voy a grabar alguno que otro ya sé que algunos me dicen no fuiste a grabar a tal pues no no fui porque pues andaba en otro lado andaba haciendo otra cosa no sé o algún grupo no me gusta pero en sí como que le voy a grabar lo que más pueda bueno la verdad es que siento que los escenarios ahorita en esta ocasión si están mejor organizados o mejor distribuidos y pues la verdad que si le meten mucho a la producción y ahorita estoy en el escenario como se llama este el Pilos el Pilos Bar este está muy chido la verdad pues bueno aquí hay música grupera tejana norteña y pues para la gente que le gusta bailar con sombrero pues bueno este va a ser su lugar especial bueno y ahorita voy entrando a la zona de food trucks la otra segunda zona de comidas hay tres son dos de comidas y una de postres obviamente el área VIP y hospitality creo que tienen así como que zonas exclusivas de restaurantes pero pues la verdad es que no le pierden nada aquí también hay muchísima comida mucha variedad bueno ahorita ya me ha solido un poquito así que ya me cansé de caminar un ratito bueno no me ando cansado pero me quiero sentar un ratito porque el sol si está picoso si está fuertecito el sol así que pues nada ahorita voy a aquí también acuérdense que hay unas zonas para descansar así que pues nada ahorita vamos a ver que onda como está aquí el business este aquí les voy a mostrar una zona que es para descansar obviamente a esta hora no se los voy a recomendar porque hay unos como colchoncitos de vinil no sé pues obviamente con el solazo van a estar hirviendo así que no les recomiendo esto pero en la noche si va a estar fresco pues bueno entonces sí lo recomiendo así que vean esto bueno ahora sí esta zona que les acabo de mostrar es la zona de postres y aquí hay alguna la zona de Kermes también está aquí donde pues participas en algunas actividades y pues te puedes ganar playeras o que es así como pueden ver aquí atrás de mí de toda la gente ahí que está participando para ganarse no sé un suéter una playera o algo así y pues nada ahorita voy a ver dónde me siento o qué voy a hacer porque pues vamos a ver qué más hay bueno como pueden ver aquí hay una aquí hay una de juego que es una ruleta para ganar todas las cosas así que voy a participar a ver qué me gano puede ser un elote una bolsa no sé así que voy a ver qué tal ok gracias bueno pues vieron me gané una bolsita y un elote así que vamos a esperar nuestro elotito gracias bueno aquí vieron me gané un elotito chiquito la verdad no se me aslaba mucho pero pues bueno se agradece y eso es lo que les digo para que no gasten en comida aprovechen estas cosas que les regalan comida y cómanselo yo ahorita me lo voy a comer como quiera y así pues no gastan tanta comida y pues bueno vamos a seguir disfrutando el pan norte bueno pues aquí hay un otro poquito más que te puedes ganar algo así que voy a participar en esta madre y a ver qué me gano bueno pues ya participé y no me gané nada no importa el chiste es participar y entretenerse mientras ves algún artista que tú quieras ver así que pues ahorita voy a seguir caminando a ver qué me encuentro ya saben que si quieren tomar una foto aquí con la garrita esta tienen que hacer pila y entre más tarde vengan más pila va a haber así que aprovechen siempre las cosas temprano y pues nada ahorita vamos a seguir dándonos la vuelta vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir miren ahorita me acaban de regalar estas galletitas pues la verdad es que ya saben que te quitan el hambre por si por si tienen un antojillo y no quieren gastarse pues 150 pesos por un platillo o 100 pesos y bueno miren ya me tomé el elote ahora me voy a comer las galletas así que pues nada voy a seguir disfrutando de esto miren como pueden ver aquí me dieron los audífonos para el asilo y party así que según esto pues de un lado escuchas un dj o del otro así que bueno vamos a escuchar los djs bueno pues ya salí la asilo y party pues está chido digo obviamente te ponen música y que tú no sabes cuál va a ser en lo personal no me gustó porque era puro reggaeton pero pues x no pasa nada andan un festival así que hay que disfrutarlo todo como que se andaban muy en serio con eso de no meter cigarros aquí al pal norte porque ya he visto que vaya gente de seguridad ha estado sacando o bueno no ha sacado a la gente pero sí les han quitado las cajetillas de cigarros o también creo que los cigarros esos de los babes también se los han quitado así que pues en las futuras ocasiones si todavía está prohibido pues mejor no lo metas evitense que le quiten las cosas y pues bueno vamos a seguir disfrutando cuídame bien que el camino es serio quiero que estés a mi lado esta vez voy a fumar mientras te espero voy a fumar un espacio mejor rana 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 wey a ver solo ¡Suscríbete! 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 Deseo que ateras por una gente perdida Pero da la casualidad Esa bien razón ya la tengo Por eso tanta sensación de que hubiera tenido hasta un lunes No supe que me escapará Que no se vaya de hecho a vosotros no te preocupes ¡Chao! 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 Quizás no sientas lo que yo he vivido Tal vez no piensas que un momento es mí Tal vez hay alguien en tu sueño ¿Dónde está el amor? ¿Y dónde está tu corazón? Tal vez no te preocupes ¿Qué fue lo que yo quería enseñar? Que me haga hasta su peor lo que te merece un beso Y yo me quedo sin respirar ¡Ya lo espero un momento! Pues si lo pienso dos, tres veces me arrepiento así soy yo Si, ya no veía venir Y me besó solo una noche Para besarnos en el coche Si, 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 no me duele aquí Que viva Monterrey, que viva Monterrey Que viva Campujanes, que viva los hombres Que viva Japón, Monterrey Bueno, pues como pudieron ver Ya acaba de ser el primer artista sorpresa Que fue moderando con Ana Paola La verdad que su show estuvo muy chido Y ojalá no haya otro artista sorpresa Como el año pasado Que vino Aqua Y que nada más tocaron una canción Y pues el tristeza casi todo Pero bueno, voy a seguir dando la vuelta Y pues a ver que artistas sorpresa Nos tienen preparado para más al rato Y pues a ver que artistas sorpresa No, 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 no No, no, no No, no, no A ver que artistas podrás Marcos Qué 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 Piper Du De no tiene luz, no tiene luz creo que casi no me escucho pero voy a ver al segundo artista y quiero que se sienta el pinche power de México y que todo el mundo sepa lo chingones que somos gracias a Polnorte por la invitación estamos listos para entregarlos vamos a arrancar con esta que hicimos ya vieron el segundo artista que fue Edel Muñoz o algo así no lo reconozco la verdad esta música no me gustó aquí pero bueno voy a seguir dando la vuelta oigan acuérdense de descansar un ratito porque si se cansan los pies la verdad yo ando con los pies cansadillos pero bueno es porque yo me la paso de un lado a otro grabándoles así que pues más que nada para que lo disfruten ustedes coño y ahorita pues voy a voy a casar un ratito más vamos a darle voy a casar un ratito más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!